Los casos de violencia registrados en los últimos días en la provincia de La Suay responden a situaciones particulares y no están vinculados a asuntos de seguridad colectiva. Así lo afirmó el gobernador de la provincia, Javier Enderica, quien además señaló que la alta tasa de suicidios en la región genera alerta por lo que se está trabajando en programas de prevención. El caso de violencia registrado en Jadán, en el que una mujer fue presuntamente asesinada por su esposo, quien luego se habría quitado la vida, pone en evidencia una crisis social, que a decir del representante del gobierno de la provincia va más allá del tema seguridad. Pero tuvimos ocho femicidios, y claro, se dan en los eventos privados, por eso decimos qué está pasando con las parejas, qué está pasando con la sociedad. Entonces eso ya está fuera del alcance del tema de seguridad que pueda realizar la Policía Nacional. Aquí viene ya esa corresponsabilidad ciudadana, por eso hemos implementado un proyecto importante que no hemos parado, la Suay Siembra Valores, el Buenos Vecinos, que también es una corresponsabilidad ciudadana. Hoy se busca emprender programas para luchar contra el suicidio, que en el Azuay registra cifras alarmantes. Tres suicidios del 2017, a nivel de la provincia de la Azuay, entonces eso es preocupante, ¿no? Eso es preocupante, entonces lo que estamos es primero organizando, porque una vez que vimos la alerta y vimos al final del año esos resultados, entonces queremos ver cómo podemos encaminar las instituciones, salud, educación, que es fundamental, el tema de la escuela de padres, que es muy importante, que se está realizando en las diferentes instituciones a través del Ministerio de Educación. De allí el llamado a la corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, a buscar mecanismos para lograr una sociedad pacífica y consciente. Sandra Vélez, Telerama Noticias.